Los abogados de Marjorie de Soa aseguran que Julián Gil le dio a su hijo Matías algún alimento que hizo que el pequeño enfermara. A través de su abogada, De Soa ha solicitado el centro de convivencias, donde Gil ve a su hijo, que muestre las grabaciones del último día que padre e hijo se vieron. Esto luego de que la actriz señaló que Matías se enfermó del estómago justo después de haber visto a Julián el pasado 4 de agosto, día en que la propia Marjorie llevó al infante al lugar de convivencia. El actor no se queda callado y tacha la acusación de los abogados de Marjorie como una calumnia más. Según su oficina de prensa, el actor argentino está indignado ante esta nueva acusación. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. www.premo.mx.